Más de 200 piezas, entre obras prehispánicas, pintura, litografías, textiles y arte popular contemporáneo, integran la muestra La flor en la cultura mexicana, que se exhibe en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón de la Ciudad de Mérida, Yucatán. Bajo la curaduría de Sofía Martínez del Campo Lanz, la exhibición se divide en cinco ejes temáticos. La muestra La flor en la cultura mexicana permanecerá en el recinto yucateco hasta el 17 de noviembre próximo. Notimex